hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el tenis world tour 2 donde ya tenemos cuatro parches instalados recordad que dos venían con el juego y ahora lo que vamos a hacer es buscar una nueva actualización el cual se acaba de poner a descargar 330 megas es lo que ocupa vamos a ver qué es lo que incluye y bueno aquí tenemos la versión 1.05 donde se ha agregado a sofía kenny y carolina pliscova donde ya se sabía que iban a ser incluidas por otra parte se ha añadido diferentes cosillas como la opción de la revancha para los partidos del modo exhibición también se ha agregado alguna configuración más de audio luego por ahí se ha hecho o se ha mejorado la animación para los dropshops para las cejadas y lo típico no mejoras generales de estabilidad y demás cosillas en fin tendréis la historia ahí abajo en la descripción como siempre en español traducido por google así que nada vamos a ver y observar un poquito los cambios a ver si nos damos cuenta como hemos podido observar no ha dicho nada del modo carrera así que no voy a ni a perder el tiempo imagino que el modo carrera no lo habrán corregido o retocado lo que deberían así que nada ni me pongo a ello vamos a jugar una exhibición normal y corriente vamos tie break y por lo demás está bien vamos a darle ya a jugar lo de las cartas como siempre me da exactamente igual decir también que los dobles se supone que se han mejorado pero a ver a ver a ver qué han hecho no también tendremos que probarlo en fin iniciamos partido y vamos allá ok por otra parte tenemos el tema del sonido no ajustes de sonido donde se ha mira mejorado bastante todo mira tú por dónde eso me gusta voces de fuerza del tenista el volumen de la música el juez sonidos del público el juez de silla el juez de línea ojo está ahí diferenciado sonidos ambiente y demás eso está guay por ejemplo sí 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 me gusta la verdad me mola algo que han hecho un guay y que siempre está bien bueno recordemos que en el parche anterior pues por fin corrigieron lo de mostrar indicador de aguante no la barrita aguante que si la quitabas aún así seguía saliendo eso ya lo corrigieron así que bueno ok por ejemplo el sonido de las cartas no sé si estará que es algo que a mí me molesta un montón a que no llegado muy bien empezamos guay en empezamos estupendamente en vamos increíble en increíble vamos a ver la repetición que esto sigue estando grande me acuerdo memoria muscular a ver aquí aquí ya no estamos parando aquí justo veis no justo aquí no acabamos de parar la pelota acaba de está botando o sea acaba de botar y estaba subiendo y aquí estamos ya terminando de frenar y mira mira dónde está sabes mira dónde está la maldita bola o sea que realmente llegábamos y imagínate si nuestro jugador fuera diestro sabes o sea que pasaría lo mismo empezamos bien sonido en pista no sé si se referirá a esto y esto imagino que serán los botines si son los botines bueno son los botines y son los golpes y son y a esa porque no me deja correr la cámara sigue yendo fatal bastante bruta la cámara poco fluida como podemos observar en fin yo que sé tío es que este juego perdonad que lo comenté así sabes pero es que es una decisión tras otra pero bueno pero en fin vamos a poner el sonido normal y corriente y así escuchamos todo imagino que el sonido de la pista se refiere a al sonido que buena no al sonido de la bola al sonido de las pisadas al sonido de la raqueta al sonido también de las cartas imagino la verdad que no lo sé es que es igualito estoy jugando al al tenis elbu y vamos es que es una diferencia brutal tío pero brutal además que hay relantizaciones sabes pero bueno las bolas algunas veces van más rápidas pero en plan raro lo ves es que no sé es que la velocidad de la bola con el listado es muy raro tío es muy raro es muy raro y los escenarios siguen siendo horriblemente feo como veis ahí en el fondo el tenis world tour 2 muy bonito dios mío que mal estoy con la sincronización sabes estoy horriblemente mal con la sincronización pero tela de mal en no sé si han cambiado algo o que me pasa a mí sí 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 han cambiado algo creo creo que han cambiado algo pero bueno me voy a adaptar sé que le doy y es como que se para más tarde sabes por eso la estoy parando siempre tendría que parar o sea darle antes para la edad demasiado pronto pero bueno en el saque me refiero a ver si me adapto a ella mejor el cortado bueno sigue sigue habiendo problemas ya ha sido un golpe plano ha salido como cortado pero luego el bote ha salido o ha parecido que era listado no en fin estas cositas de siempre otro cortado cuando estoy haciendo todo el rato plano y no sé cómo sacarlo tío vamos a hacer un cortado que desde el sur al ser surdo creo que podríamos sacarlo bien ahí ha habido un salto del muñeco y bueno ahí lo hemos ganado con un liftadito eh mierda tío no se me ha inventado así que bueno problema mío porque debería saber yo haberme acercado un poquito más y tal pero bueno en fin ya ya podéis ver vosotros cómo va el juego no cabe y ahora qué ha pasado tío que no se me haya levantado ahí es para fliparlo sabes vamos a ver la repetición ah no lo he puesto como momento destacado no podemos ver la repetición bueno no pasa nada no pasa nada contrapié no existe si no me equivoco o sea para mí sí pero para el contrario me parece que no así que nada imagino que ahora tenemos el modo revanchita o no o no tenemos el modo repetición donde podemos ver por ejemplo puntos anteriores que imagino que no habrán corregido eso vale estoy sacando yo no pues vamos nada 30 vale nada 30 y fíjate cómo está la gente vale el caso es que vamos a ponernos aquí vamos a darle a esto y fijaos el público cómo está durante un punto si uno quiere hacer una toma bonita o simplemente quiere ver este punto mientras nadal saca y todo el rollo vale o simplemente quiere ponerlo así y todo eso pues es un poco flipante que mientras se está jugando un punto vale pues el público esté así no eso por supuesto pues no lo han corregido todavía no sería muy complicado pero en fin no lo han corregido luego estábamos con el tema de de ver los destacados por ejemplo vamos a ver los destacados a ver este bueno la cámara va regular fíjate aquí va muy mal la cámara realmente esto lo dije ya desde que salió el juego es muy brusca ese es el tema que es muy brusca aquí hace como veis como una especie de cortado dominic team y resulta ser otro golpe y aquí ese golpe plano que si ha salido bien vamos a pasar a otra imagen el tema del desenfoque lo veis aquí lo brusco que es y aquí igual o sea es demasiado brusco el desenfoque también creo que marea un poco al estar todo desenfocado y luego enfocar y demás como veis marea un poco y además sobre todo por el tema de que la cámara es súper brusca súper súper brusca eso todavía no lo han arreglado tampoco es lo importante diría yo pero bueno le damos a salir porque ya no tenemos otra opción más y se supone que el juego te daba la oportunidad de volver a jugar ¿vale? te daba la oportunidad de volver a jugar pero no es así parece que no es así en fin vamos a jugar otra exhibición en esta ocasión dobles va a ser muy corta vamos a jugar con Novak Djokovic ah no que no está vamos a jugar entonces con con las nuevas ¿cuáles son las nuevas? Pliskova que no la veo ah espérate que están bloqueadas esta tenista se incluye en el pack Kenny y Carolina Pliskova tienes que comprar el pack para poder utilizarlo y no se supone que ese pack ya lo tengo yo porque no se supone que yo tengo el de esto anual pues me aparece aquí como agregar al carrito o sea como si no lo tuviera yo comprado es curioso ¿no? se imagino que será por el código ¿vale? que me dieron así que bueno es lo que hay aquí está el tema del pase anual que te añadía todo ¿no? o sea tú comprabas el pase anual y al final tenías el juego completo ¿no? o sea 50 euros más 25 75 euros madre mía para tener el juego completo así que bueno pack leyenda los tengo comprados se supone pero es que esto también lo tengo comprado o sea creía que tenía comprado también el tema de los de los demás pero bueno se ve que no ¿no? voy a probarlo en ordenador y ahora os comento tengo bloqueada Sofía Kenin y Carolina Pliskova así que nada es lo que hay no podré probarlas de todas formas ya os comento la como como serían ¿no? pues directamente idénticas a Nadal o idéntica a cualquier otro personaje simplemente que con otro rostro y con otra simplemente con eso con otro rostro ¿no? porque el estilo de los golpes el saque pues va a ser prácticamente el que está determinado en el juego ¿vale? ya sabéis así que bueno vamos a jugar dobles normal y corriente vamos a poner aquí en Copacabana Brasil tierra batida como veis la foto no se ajusta muy bien a lo de la tierra batida pero bueno vamos a probar cartas de habilidad vamos a desactivarlas y así no molestan y vamos a ello vamos a ello estamos se supone que en tierra batida una tierra batida que si se o sea lol bueno los dobles han mejorado no lo sé si han mejorado pero la velocidad de la bola va bueno como un cohete todavía ¿no? pero tío eso que es bueno en fin eso que es pues los dobles de este juego y además es veré boleando bien es que no está ni bien hecho un globo ahí por la face pero tío es que es flipante un globo ahí también por la face y yo que me lo como todo ¿sabes? madre mía que puntaco ¿qué haces? si no he apuntado ahí no sé si sigue teniendo el problema de que si fallas por ejemplo o sea ¿qué haces? bueno pues no no le he podido dar no sé por qué mira saco yo vamos a probar el sake cuchara a ver si lo han arreglado no no lo han arreglado sigue siendo ilegal en un juego de tenis es flipante que que sí que sea ilegal es malditamente flipante es malditamente flipante creía que lo habían corregido o sea con esta actualización o algo pero se ve que no han o sea es que no lo entiendo mira mira como pero es que es que es que es flipante ¿sabes? joder y fallo eso ¿sabes? si yo no he apuntado es que es que también es el problema tampoco es que yo quiera apuntar a la línea ¿sabes? pero ok mierda no he corrido tío se me ha olvidado el botón ¿sabes? en fin continuar y como podemos observar bueno me han dado un trofeo diversión doble jaja que divertido y bueno tenemos lo de repetir los puntos tenemos el descartacado si estamos aquí en repetición escucháis el sonido del público ¿no? pues parece que se buguea si no recuerdo mal y no lo han corregido y se mantiene ¿vale? vamos a verlo esto un poquito más así no hay una cámara central tío o algo a ver vamos a ver un poquito esto como veis como veis el sonido del público lo he dicho se buguea y es bastante molesto estar viendo esto con el ruidaco que hay aparte de que es que prácticamente es imposible seguir los puntos porque es que la velocidad de bola es flipante y luego el movimiento del público ahí molestando es que es que esto ¿qué es? esto parece que es un concierto ¿sabes? los destacados pues como veis pasa lo mismo siguen con los gritos y es bastante molesto ver un destacado o querer grabar un destacado teniendo ese ruido de fondo ahí ¿no? son errores que bueno siguen estando y que no solucionan en fin ¿qué otras cosas vamos a probar? pues por último vamos a probar el online ya de paso vamos a jugar liga online y vamos a ver si el problema persiste o no vamos a jugar como veis partidos restantes nueve yo jugué un primer partido y lo perdí bueno de hecho jugué un primer partido iba ganando el contrario se desconectó y no me dieron a mí la victoria así que me eché otro partido lo jugué lo perdí y ya está y me dieron pues eso la derrota luego en anteriores parches pues he ido jugando de nuevo y como veis sigo teniendo los nueve partidos restantes ¿por qué? porque yo juego el partido el cual vamos a encontrar ahora como veis se ha encontrado partida bastante rapiduti vamos a ver se puede ver por aquí un poco el ping que tenemos ahí mira voy a elegir aquí a Janik Sinner que se lo merece por haber ganado su primer bueno su primera copa ATP he hecho alguna prueba de internet así que bueno lo dejaré por aquí y bueno por cable velocidad de conexión de descarga 490 megas esto es lo mejor y como habréis podido ver pues el internet me va a 400 y pico ¿no? de velocidad o sea bastante bien he hecho varias pruebas y me iba a 400 y pico así que nada quiero saber lo primero que quiero saber yo es el tema online a ver como me va aquí el ping porque me ha buscado muy mira me lo ha buscado me lo ha encontrado muy rápido pero tengo un ping de 146 ¿sabes? ahí la pelota ha ido como muy lenta bueno y aquí también va muy lenta no sé por qué va tan lenta la pelota ahora bueno igual es que como estoy acostumbrado a dobles pero por qué va tan lenta la pelota ¿sabes? como veis aquí el muñeco se me ha ido hacia atrás cuando yo directamente me iba hacia adelante no ha podido bolear ¿sabéis? o hacer un golpe de bote pronto o una volea de acercamiento no lo ha podido hacer ¿por qué? porque el juego pues no no quiere y algunas veces ¿hola? ¿hola? bueno seguimos teniendo bugs por problemas pues es que no lo entiendo seguimos teniendo bugs sonoros y demás por el problema del lag el cual aplauden un punto mientras juegan o sea muy bien una más y así abandono como digo voy a abandonar ¿por qué voy a abandonar? para ver si me dan la derrota porque me tendrían si yo abandono me tendrían que dar la derrota aunque también es verdad que abandonar este tipo de partida es que no ¿vale? es que no vamos a salir ¿qué ha pasado? ah vale creía que a lo mejor el otro había salido voy a salir le da a salir ¿eh? le doy otra vez da igual y vamos a ver qué pasa aquí no se va a librar el juego haga lo que haga estará mal como veis no me ha dado la derrota con lo cual me puedo seguir saliendo de los partidos es totalmente injusto al otro seguramente no le habrá dado la victoria con lo cual el ganar en esta temporada si tú quieres jugar competitivo a este juego no vas a poder ¿por qué? porque la gente es asquerosa y como no ven que tengan castigo pues van a a lo que yo he hecho ¿no? prácticamente imagínate que esta partida hubiese sido decente ¿vale? hubiese sido con una buena conexión y que el otro me estuviera machacando pues nota a lo mejor antes de ganar yo me salgo de la partida y a mí no me dan ni la derrota ni a él le dan la victoria eso sí le dan los puntos o sea le dan el dinerito el dinerito si se lo dan pero no le dan la victoria que es lo que me pasó a mí lo cual es una auténtica putada porque es que si toda la gente se larga de la partida antes de perder ¿qué pasaría? que nunca vas a poder conseguir la victoria ¿no? así que es más suerte que otra cosa eso sí si tú pierdes ¿qué haces? cuando te han hecho ya tres o cuatro veces como ha sido mi caso que la gente abandona la partida ¿qué haces? si tú quieres jugar competitivo y quieres clasificarte bien lógicamente tendrás que conseguir los puntos y demás si pierdes partida vas a estar mal ¿no? así que ese es el tema lamentable ¿vale? ha tardado muy poco en buscarme partida pero ese poco rato que ha tardado me ha encontrado a una persona con un pin muy malo o sea me lo habrá encontrado de Latinoamérica o de yo que sé de dónde ¿sabes? pero muy lejano ¿qué pasa? no hay gente de España o no hay gente de Francia jugando no entiendo ¿vale? o sea online sigue estando mal el modo carrera es que ni lo pruebo porque no lo han metido ni en el parche ¿sabes? para mí este juego sigue siendo una auténtica mierda yo no recomiendo su compra obviamente y como siempre digo este juego puede gustar a cualquier persona porque los gustos no entienden de lo que está bien o lo que está mal son gustos y ya está y divertirte te puede divertir ¿vale? pero el juego es flojo y está muy mal hecho y para mí es otra estafa como fue el Tennis World Tour 1 en fin muchas gracias por verlo dejad vuestra opinión y lo que habéis notado vosotros que han mejorado que no han mejorado que sigue igual y bueno antes de que se me olvide estamos aquí en un Party Duty en Roland Garros y diréis bueno ¿por qué estás aquí? para mostraros una cosita antes de nada y es por ejemplo si hacemos este saque tan malo madre mía vamos a ver si ha entrado ¿no? no puedo pedir el ojo de halcón cuando es tan claro parece ser aún así la voy a tirar fuera y voy ahora sí que sí pedir el ojo de halcón iréis y bueno ¿qué pasa con el ojo de halcón? bueno que esto sigue diciendo Out fuera ¿no? y luego cuando una entra por ejemplo vamos a pedirlo vemos aquí que pone dentro esto bueno sin corregirlo y por supuesto una cosa importante es que el juez no o sea que hay ojo de halcón ¿vale? estamos aquí en París en el Roland Garros y resulta que el juez no se baja o la juez en este caso no se baja a comprobar la marca así que bueno dato un poquito curioso que ya sabíamos por último decir que os podéis suscribir al canal podéis dejar like y demás yo voy a subir bastante contenido de tenis en cuanto termine este torneo de del NITO ATP Finals y que bueno simplemente estad atento al canal porque voy a subir más cositas del Tennis World Tour 2 sobre todo vídeos no enfocados a gameplay sino vídeos enfocados a críticas a más reviews comparaciones y alguna cosilla que tengo pendiente como por qué este juego es una maldita estafa o por ejemplo qué cosas pueden mejorar y arreglar de este juego o mejor dicho deben arreglar ¿no? también hablaré sobre el posible juego de EA Sport también sobre Sverev y su patrocinador ¿no? que es EA Sport y por supuesto subiré gameplays de Top Spin 4 3 quizás el 2 también haciendo ahí unas pequeñas análisis y demás y por supuesto del Tennis Elbow 4 y del Tennis Elbow 2013 pues seguiré subiendo contenido y directitos que también se van a venir así que bueno simplemente a lo que os acabo de decir si os gusta el tenis suscribiros al canal abajo tenéis también un canal de Discord sobre tenis donde bueno pues la información como que Pliskova iba a estar metida aquí en el en el en el juego pues se dio así ya bastante tiempo ¿no? que son cosas que bueno se van anunciando por ese canal de Discord en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!